Ya, 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 ya. Quisiera que esto dure para siempre. La banquita está desocupada. 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 Adelante, adentro. 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 Adelante. Adelante, adentro. 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 Hugo Sánchez y Brodsky, porque nosotros habíamos declarado de interés los 51 años de Deporte 9. En un acuerdo de Deporte 9, cuando iban a jugar a San Francisco, en un auto o en un colectivo, siempre lo escuchábamos, siempre vi una nota, y terminando la nota, y se dice que le iba haciendo la expresión, todo suelo sobre la vida, le dio la formación, se ha decidido. ... 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 Gracias. Gracias. Gracias, Abreco. Gracias, Abreco. Consegue yo ahora. Acá, viene Abreco. Bien. Cuidado, bueno. Nosotros, vamos a jugar. Llega al área, Andaleco. Concha loco, hermano. Bien, igual, bien, igual. Vamos de vuelta. Venimos acá por el medio. Viacos, venimos para la izquierda. Venimos por la izquierda... Ahí estamos, ahí estamos. Ahí estamos. Ahí está, ahí está. Bueno, 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 bueno. Ahí está, ahí, ahí, ahí está. ¡Aca! ¡Segurala! ¡Aca! 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 Gracias. 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 La Reina Deportes se unieron en un local cómodo, moderno y con mucho espacio. Indumentaria deportiva y la ropa para todos los días en un solo lugar. Estamos frente a la Plaza Central de San Javier. Tenemos la ropa que mejor te queda, la pilcha más original para el fin de semana y lo que ya conoces de nuestro mundo deportivo. Podés usar todas las formas de pago. Los martes, promociones con tarjetas del Banco de Santa Fe, la Reina Informal y la Reina Deportes. General López 846. Seguimos creciendo y mejorando. Siempre pensando en vos. Gracias. 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 ¡Liu! 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 ¡Bien! ¡Liu! ¡Liu! ¡Bien! ¡Bien! ¡Nereo, Nereo, no bajes! ¡No bajes! ¡Nereo, más arriba, no bajes! Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.